Pisco, rico pisco, pisco de uva negrita, pisco, rico pisco, pisco que la pena quita, ay pisco, rico pisco. Desde hace tiempo trabajo en esta especialidad, la recojo en mi carpacho y la llevo a destilar, tengo mula bien parada para cargar la encomienda y con ella en la alborada en rumbo desde la hacienda. Cómprime amita amito, pisco puro de mollar, compre y verá que bonito, le sirve pa' enamorar. Cómprime seño señita, buen pisco de moscate, tierna dulzura que invita para quedarse con él. Aquí en la esquina me quedo, con guitarra y con cajón Para afinar el guarguero y llamarles la atención Pisco, rico pisco, pisco de uva alegrita Pisco, rico pisco, pisco que las penas quita Pisco, rico pisco Con botijuela y tinajas, mis ricos piscos le ofrezco Y me guardo la barmaja en faltriquera de cuero Entre que entrego y entrego, yo me doy mi probadita Y con caldo de quebranta, quien no piense en jaranita Hola señor pisquero Póngreme usted mi negrita, un pisco de tradición Y luego verá como quita las penas del corazón Mire usted, yo le compro el de uva Italia Que es tan fino como su amor Que con su aroma y su savia Le alegrará todo el año Ya se va Ya me voy Ya me retiro Con la música A otra parte Ya mi mula da respiro Sin peso pa' trasladarse Claro, ya se acabó todo Ahora sí Ya me voy No se vaya Ya terminó el despacho Mire usted Cómo estoy Contento Pero no borracho ¿Volverá? Volveré Con la misma cantaleta Yo le compro Yo le canto Y ahí empieza la retreta Ya me voy Ya me retiro Ya mi pisco Se acabó Se acabó Se acabó Adiós Moscorrofio Salud ¿Cómo están?